Aquí está todo listo para festejar los 20 años de McDonald's en Tucumán. Mercedes te está viendo y te está escuchando, Omar. Hola, Mercedes. Qué gusto saludarte. Mercedes, buen día. Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por ser parte de este festejo. Bueno, la alegría de saber que la apuesta tuvo sus resultados positivos. Esperaba esta adhesión y que se haya metido en el corazón y en el gusto de los tucumanos tan fuertes. ¿McDonald, Mercedes? La verdad que no. La verdad que me pongo a pensar primero en la cantidad de chicos que pasaron por acá, ¿no? Mira, a nivel general te diría que más de 3.500 chicos pasaron por la franquicia de McDonald's en Tucumán y para mí es un gran gusto por ahí cruzármelos en la calle y ver... Bueno, pasaron 20 años, o sea que como parte de una historia, ¿no? Y tiene techo McDonald's. Y bueno, también cambiando las costumbres. Claro, sí. Leía por allí algunos artículos cambiando las costumbres. Ahora, no vamos a provocar la grieta entre la milanga y la hamburguesa, pero... Y ahora también se instaló últimamente el tema del choripán. Digo, McDonald's, qué lindo que está ornamentado, ¿eh? Así que el saludo a la gente que ha trabajado en la decoración para esperar a los clientes con esta propuesta, ¿eh? Para los 20 años de McDonald's. A ver, ¿qué tendrías que destacar? Dos o tres cosas que puedas destacar de estos 20 años de McDonald's en Tucumán. Bueno, un poco primero el sistema, ¿no? La gente no estaba acostumbrada a que era un servicio self-service, o sea que ellos se sirvan. Y después la siesta, cuando nosotros hemos arrancado, todo el mundo me decía, pero no, ¿quién va a ir a almorzar al mediodía si todo el mundo vuelve a su casa? Y bueno, esas son dos costumbres que han cambiado. Y después, bueno, la verdad que seguir viva en este país con tanta sorpresa. Con tantos altibajos. ¿Tiene techo McDonald's? No, pero bueno, hoy por hoy hay que poner un poco el freno en mano y sostener todo esto, que no es tan fácil en el día a día. A ver, recordamos las sucursales. ¿Tiene el Iper, en el Centro de Compra de Yerba Buena? El Iper, bueno, el primer local fue este, 25 de mayo, 398. Después fue el Iper Libertad, que era de Arcos Dorados y lo compramos en 2015. Y después abrió el portal Tucumán Shopping en el 2011. Y el año pasado, el primer automaxe del norte argentino, en la avenida Belgrano, al 4600. Sí, ahí tenemos imágenes justamente del inicio de la obra en su momento, ¿no? Y hoy ya es una realidad. Y la gente se está, en merced de este cuento, ¿no? Por las dudas, he estado mostrando imágenes de cuando se iniciaba la obra de Avenida Belgrano y casi camino del Perú. ¿Cómo está funcionando este nuevo sistema? Bueno, todo cambio siempre lleva su tiempo. Si bien se llena los fines de semana, a la noche, es como que todavía tenemos una gran oportunidad en los desayunos y en el almuerzo. Mercedes, te hago una pregunta para no confundir a los televidentes. Todo el parque que funciona allí con los atractivos, el centro comercial, incluso distrito de fútbol, ¿es el mismo emprendimiento o son cosas totalmente distintas? Es parte del emprendimiento. O sea que en algún momento cuando esto fluya, esto va a ser como un parque lineal y nosotros vamos a ser parte de eso. Mercedes, ¿y qué es lo que se va a hacer allí? ¿Cuál es el proyecto general? Que también habrá un complejo habitacional. Contanos un poco. Sí, tengo entendido que va a haber ocho torres. Bueno, va a haber todo un parque integrador. La idea es que haya también un centro comercial y también un centro de oficinas. Es un proyecto de acá 10 años en donde creo que todo eso va a cambiar esa esquina. Ahora, Mercedes, después para ir a la parte netamente comercial, lo personal, por lo menos te quiero felicitar a vos, a tu familia, al personal de McDonald's, por una cuestión que tiene que ver con el mantenimiento de la estructura edilicia de esa esquina, porque ayer estuve recubriendo parte de la ciudad y me estaba recordando mi inicio en LB12, cuando también Mercedes Paz recién se estaba iniciando en el tenis. No, ella iba a la escuela primaria, claro. Sí. Los edificios, los edificios de familias tradicionales en las casonas de calle Rivadavia, hoy Virgen de la Merced y Mendoza, ven los chapones, donde la máquina picadora de edificios, de casas tradicionales, han sido prácticamente ya borradas del mapa de la ciudad. Y McDonald's, ahí en la San Juan y 25 de mayo, ha mantenido el edificio histórico. Por allí provoca un poco de dolor, más allá del avance y las necesidades que pueden haber en materia habitacional. ¿Cómo va perdiendo la historia, el casco de la ciudad? Por eso... Sí, así es, Omar. No tengo nada que ver, no me quiero... No, no, no. ...sacar al vino, pero sí la firma. McDonald's siempre un poco busca eso, ¿no? Mantener la tradición. Yo creo que para mí hoy es uno de los locales más lindos de la Argentina y es un plus que haya, de alguna manera, conservado lo que era la tradición, esta casona tan linda que es. Bueno, Mercedes, ¿cuáles son las salidas más, en mayor cantidad, que tiene hoy las distintas, incluida la cajita feliz de McDonald's? McDonald's, ¿cuáles son los productos de mayor salida que tiene hoy? Bueno, son los combos, ¿no? Y también los menús que van cambiando de acuerdo a cada día. Y, bueno, lo tradicional son las ofertas. McDonald's se adapta a la situación de hoy. Entonces, lo bueno es que hay un variado menú, así que la gente puede pedir lo que quiera, desde los nuggets hasta las tradicionales hamburguesas, la cajita feliz para los niños, los tostados para el desayuno. Así que hay una gran variedad, Omar. Bien. Mercedes, entre nosotros, total, una vez, ¿a veces alguna milán o algún choripán o siempre hamburguesa? No, empanadas, Omar, empanadas. Bueno, salió por la diagonal. Mercedes, y lo último, ya con esa pasión que es el tenis, ¿te va a permitir la agenda el viaje a Estados Unidos? Se viene el cierre de uno de los certámenes que integran el Gran Esblan y gran promoción. En esta oportunidad no tanto se está promocionando el single de varones, sino el de mujeres. ¿Yarapova o Williams? Yo la verdad que prefiero que ganes Yarapova en esta oportunidad. No me ha gustado la actitud de Williams en la final del año pasado. Así que, pero bueno, por otro lado, es como que también digo, Williams está en la búsqueda de ser, le falta un gran slam para ser la mejor de la historia. Así que está un poco el corazón partida, pero me tiro más por Yarapova. ¿Vas a tener la posibilidad de viajar o no? Sí, justamente el jueves viajo. Y lo bueno es que también tengo esas reuniones con Billie Jean King, que fue la número uno a nivel creadora del circuito de tenis femenino. Y un poco contándole toda esta movida del tenis femenino. Así que, un poco poder ver lo que se viene también y ver qué va a pasar con el tenis a nivel de Argentina. Bueno, no sé, haciendo un parangón, yo sé que por tu bajo perfil no vas a querer aceptar, pero la creadora del tenis femenino tenía su sueño de llevar el deporte blanco a un deporte donde era totalmente el hombre, especialmente en la catedral de tenis como el de Inglaterra y ha logrado su sueño, ha logrado su objetivo. Bueno, Omar, muchas gracias. Yo creo que este es el momento de que el tenis argentino vuelva a donde puede estar, ¿no? Con toda la historia tan rica, con Gaby Sabatini como abanderada y, bueno, con grandes tenistas que tuvo el país. Nuestra idea es que las tenistas argentinas puedan estar de vuelta en los Grand Slam. Bien. No te hagas problema por el móvil porque está a dieta, así que un desayuno online nada más para él, igual que para el camarógrafo. Que no te cuento lo que ya ha comido, ya va por el tercero. Bueno, bueno. Bueno. Está probando todos los menús, le gustó a las medialunas y la tostada de campo también. Así es el piti paes, ¿no? No, no así el piti, no se conforma con uno. Mercedes, un beso grande, saluda a la familia. Se viene el tercero. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Un beso, ahí está Mercedes Paz, ahí con Fabián Paz trabajando en el lugar. Fabián, característica, está lleno el local, ¿eh? Sí, desde muy temprano, en realidad, desde muy temprano llega gente para acá. ¿Vos sabés que antes de cámara, a ver, hablábamos dos o tres cositas con Mercedes Paz? Para que uno, digo, estamos en un tiempo difícil vaya si había tiempo difícil cuando Mercedes Paz decidió encarar la apertura de McDonald's. Y lo comentaba ella recién, en McDonald's Casa Central no entendían que esta franquicia venía a una ciudad, año 99, con una municipalidad intervenida, donde costaba encontrar quién era que iba a habilitar la sanidad del local, porque cambiaba un funcionario, cambiaba otro, cambiaba otro. Era la última época del gobierno de Antonio Domingo Guzzi, era la época previa a las elecciones donde finalmente ganaba Julio Antonio Miranda, pero era un momento muy convulsionado y otro, un momento donde acá en Tucumán recibían bocades, donde el 90% de McDonald's en la gente pagaba con bocades y ella tenía que transformar esos bonos de cancelación de deuda en pesos, porque no había otra moneda que le pudiera recibir la Casa Central de McDonald's. Así que bueno, mirá cuántos contratiempos solo de arranque y han pasado 20 años y la empresa sigue en pie y creo que florecieron. Bien, muchas gracias querido Fabián, excelente y saludo a los chicos y a todos los que están trabajando a esta hora ahí en McDonald's. Un beso grande para Mercedes. Muchísimas gracias.